La preocupación acerca de lo que está ocurriendo en nuestro país, no sólo en el sector eléctrico al cual me referiré en mi intervención, sino que lo que está ocurriendo en el sector eléctrico tiene mucho que ver con lo que ha ocurrido en todo el país, con la mayoría de los sistemas, con la producción, con la salud, con la economía en general. El sector eléctrico no es una excepción y no es casualidad lo que está ocurriendo. Ha sido fruto de los errores cometidos durante tanto tiempo en nuestra querida Venezuela por un gobierno que ha errado el camino para proveer de seguridad energética a nuestro país. Un país con las reservas de crudo más grandes del planeta, un país bendecido por la hidroelectricidad que hoy se encuentre en un déficit de energía tan grave como el que tenemos, no tiene nombre. Ahora mismo que estamos hablando e iniciando este debate, hay miles de venezolanos que se encuentran sometidos al razonamiento eléctrico motivado a esta situación. Y digo que asumo el debate con preocupación porque pretendo alejarlo de la diatriba política tradicional y ubicarme en el centro de un problema que esta asamblea tiene que contribuir a solucionar. En ese ángulo me ubico para comenzar diciendo que la razón por la cual nuestro sistema eléctrico se encuentra en la forma que se encuentra, no la podemos ubicar sino en el modelo de gestión aplicado a este sistema. No se trata, como dije antes, de coincidencias, ni de casualidades, ni de sabotajes. Se trata de un modelo de gestión que ha fracasado, como ya dije, en lo político, en lo económico y también en lo institucional, en lo que respecta a la empresa Corpoelec, al Ministerio de Energía Eléctrica. Un modelo de gestión y una gerencia equivocada en la cual ha imperado la mayoría de los vicios que han convertido a Corpoelec en un gigante inmóvil, en un gigante que no genera respuesta para la gente. Esa respuesta que el pueblo está esperando y que hoy no encuentra. Los ciudadanos van a las oficinas de Corpoelec, en Maracaibo, en Mérida, en Marinas, en Puerto Ordaz, en Puerto La Cruz y no encuentran respuesta. Corpoelec es un gigante sordo y mudo, el cual no le dice nada a este país. Hablaba de problemas de gestión y hablo del primero, centralización. En Venezuela, a la llegada de este proyecto político, existían experiencias regionales exitosas y los diputados de los estados que están acá me darán la razón. En el BEM, en mi querido Estado Zulia, era un ejemplo en la prestación de servicios. Una empresa pública, no era privada. Una empresa pública, ejemplo de gestión y ejemplo de servicio de calidad. Así era en Barquisimeto, con la electricidad de Barquisimeto. En el bar, una buena empresa, construida por profesionales venezolanos y perteneciente al dominio público. Esas empresas fueron acabadas por una ley equivocada que centralizó todas las empresas y acabó con esas experiencias. Crearon un monstruo que luego no pudo desarrollarse, sino hacia adentro, con la politización de su estructura, la cual denunciamos como una de las causas fundamentales de la pérdida de la profesionalización que ha ocurrido en el sector eléctrico. Trajo como consecuencia el diferimiento de los mantenimientos, la improvisación, la falta de planificación en una empresa donde hoy en día no hay ni un botellón de agua para los trabajadores, en una empresa donde hoy en día no hay un carro, no hay un vehículo en el cual se puedan montar los trabajadores para hacer inspecciones al sistema eléctrico. Trajo como consecuencia una empresa paralizada, quebrada, que no puede ni siquiera imprimir un recibo para cobrar la electricidad porque no tiene plata para comprar el papel para imprimir ese recibo. Esa es la empresa que tenemos fruto de esos desaciertos de gestión pública. El momento culminante del fracaso de este modelo ocurrió en el momento del decreto de emergencia eléctrica. En el momento en que todo el país se debatía porque traíamos algo de reserva en el sistema desde el 99 hasta el 2006, en el 2009 colapsó el sistema, no generábamos suficiente. Se generó un decreto de emergencia eléctrica. Este decreto, oportuno sin duda, fue mal utilizado por el Ministerio de Energía Eléctrica y por Corpoelec, construyendo el monstruo de corrupción más grande que ha habido en el sector eléctrico venezolano en toda su historia. Durante esos años de emergencia, mientras el pueblo padecía de apagones, había un grupito pequeño que se robó la plata del Estado y del gobierno porque plata hubo. El gobierno y el Estado destinaron recursos. ¿Y cuántos recursos destinaron? Una de las propuestas que traigo y que se investigue de cuánto fue, los números que podemos tener vista la opacidad en la administración de Corpoelec, hablan de 120 mil millones de dólares. 120 mil millones de dólares es el triple de lo que invirtió Venezuela entre el 58 y el 98 para construir Guri, todas las líneas de transmisión, todas las subestaciones, todo el sector eléctrico. ¿Dónde fue a parar esa plata? Es la pregunta. Nosotros sabemos algunas cosas y casualmente la fiscal cuando vino hace unos días dijo alguna. Ella habló de Nervis Villalobos y de Javier Alvarado, dos individuos de una playa de próceres que quebraron Corpoelec y al Ministerio de Energía Eléctrica y acabaron con los dineros que se le destinaron al sector eléctrico. Trajeron chatarra para instalarla en el sector. Incrementaron la capacidad instalada de producción. Claro, no voy a aburrir con números. La capacidad instalada se duplicó, casi se duplicó, pero a cuesta de qué. Es como cuando usted compra un carro viejo, sin motor y sin caja de velocidades. Ese carro va a la chatarra, va a estacionarse en algún lugar y ahí lo que tenemos, el país es lleno de plantas eléctricas que no funcionan. Fruto de esa gestión y formalmente acusamos a ese grupo de hombres y pedimos la colaboración inclusive de la bancada del PSV para investigar a fondo caiga quien caiga por ese robo que él se le hizo a la nación durante ese decreto de emergencia eléctrica que es un robo grosero. El resultado ya lo sabemos. Un sistema eléctrico debilitado y ahora en crisis. Guri en peligro de colapso. Dios quiera que no llegue a colapsar. Dios quiera que encontremos juntos una solución porque de no encontrar esa solución puede colapsar Guri y entraríamos en un problema mucho más serio de pronósticos inesperados. Guri sin repuestos igual que la mayoría de las plantas. En Termozulia que se invirtió una cantidad de plata increíble la mitad de las plantas están paradas por filtros. Es como si usted parara el carro de su casa por el filtro de aceite. No encuentro el filtro de aceite tengo que parar el carro. Las plantas de Termozulia están paradas por el filtro de aceite. Planta Centro tiene dos meses en cero megavatios. No han podido arrancar una máquina. Lamentablemente es así aunque nos duela a todos al gobierno y a los venezolanos que son los que pagan por los apagones. lo primero es reconocer la crisis lo primero es reconocer la crisis y sus causas para poder enfrentarlo porque si no si seguimos hablándonos si seguimos hablando desde el mismo ángulo y nos vamos a parar aquí a decir que la crisis se ha originado por un sabotaje o se ha originado por causas exógenas cuando no queremos ver que es el modelo de gestión entonces no hay solución al problema por eso traemos una cantidad de propuestas todas bien intencionadas para buscar una salida conjunta la primera de ellas que consignaré ante la Secretaría crear una comisión mixta de las comisiones permanentes de administración y servicios energía y petróleo y contraloría para atender todo el atinente al trabajo parlamentario en la crisis eléctrica en la crisis del sistema y servicio eléctrico una comisión mixta que se aboque a esto segunda propuesta exigir exigir y pedimos la colaboración de la bancada del gobierno exigir al ministro de energía eléctrica su comparecencia ante la asamblea nacional para que aquí hay cuatro puntos pero pueden haber más o menos primero un plan para que nos presente para que discuta con nosotros un plan para incrementar en un plazo de 90 días la disponibilidad del parque de generación térmica para minimizar el razonamiento electricidad que nos diga cómo están las plantas con sinceridad a ver cuánto dinero hace falta y dónde puede estar para ubicarlo en conjunto para hacer un plan en conjunto el segundo el estado de avance de la central hidroeléctrica de Tocoma pieza clave en el sistema que ojalá y el ministro cuando venga acá diga que está lista para arrancar tenemos nuestras dudas después de tantos años pero ojalá esté lista para arrancar tercero un informe sobre la situación financiera administrativa y laboral del sector eléctrico para poder comprender y empujar una salida y cuarto el plan de ahorro energético que debe estarse desarrollando para todos por igual pero con mucha claridad no es fácil decirle al pueblo ahorra energía si no le decimos la verdad en qué momento estamos cuán difícil puede ser la crisis de cuán largo puede ser el razonamiento de tal manera que le pedimos le exigimos al ministro que venga acá a dar la cara al país desde esta asamblea nacional tercera propuesta coordinar con el ejecutivo nacional el reajuste del uso horario para aprovechar al máximo la luz solar regresando al anterior uso horario podemos ahorrar cantidad de energía si entendemos esto y es una propuesta como he dicho bien intencionada para que el ejecutivo corriga en esa materia cuarto ordenar a la comisión mixta el inicio de una investigación parlamentaria acerca de los recursos invertidos durante los años del 2009 al 2015 en el llamado marco de la emergencia eléctrica incluyendo los procesos de contratación los costos asociados y las obras ejecutadas para que nadie se vaya con la cabulla en la pata para que precisemos quien fue quienes fueron y donde están y por último cinco solicitar a la comisión mixta la preparación de un proyecto de reforma de la ley orgánica del sistema y servicio eléctrico que presente un modelo de gestión que garantice un adecuado servicio eléctrico para los ciudadanos un conjunto de propuestas que hemos construido con la mejor intención de que este debate que de politizarse no llegaríamos a ningún lugar pueda terminar en una acción conjunta para enfrentar este problema que se puede convertir en un problema muy serio muy profundo y que detenga no solamente el desarrollo del país sino que le brinde una disminución sensible sensible a la calidad de vida del pueblo venezolano ya menguada por desabastecimiento por escasez por falta de agua este es un tema que proponemos abordar en este tono y en esta búsqueda muchas gracias colega diputada